Esto es un ahorro de tiempo. Soy Otelo Contreras con un consejo rápido de Sprinkler Warehouse. Si tiene que escarbar una zanja para correr cable, esta pala zanjadora de cables es lo que necesita. Acuérdese que antes de escarbar en su jardín, tiene que llamar al 811 para que alguien llegue a localizar sus líneas de servicios públicos. Para usar la zanjadora, elija su lugar, camine a un lado y colóquelo en el suelo. Agítelo de un lado a otro para esparcer la tierra. Te sorprenderá lo rápido que va esto. Puede cubrir una gran distancia en solo unos minutos. Corra su cable y luego camine por cada lado de la zanja para volver a cerrarla. La zanja simplemente se desaparece en el césped, sin dejar desorden y muy pocos indicios de que estuvo aquí. Es mejor que escarbar en una zanja con una pala y luego rellenar. Obtenga su zanjadora de cables hoy en Sprinkler Warehouse.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!